Bueno, hola. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias en primer lugar por vuestra presencia. El motivo de la convocatoria a esta rueda de prensa es aprovechar la ocasión para despedirme de los medios de comunicación y de los aficionados. Muchas gracias por vuestro trato, siempre educado y respetuoso conmigo. He intentado ser yo mismo en cada una de mis intervenciones y ser lo más honesto y transparente posible. He tratado de ayudaros en todo lo que estaba en mis manos para poder hacer vuestro trabajo. Y gracias de todo corazón por haberme facilitado el trabajo y por el apoyo recibido en todo momento. También me gustaría dar las gracias a la afición del Barris. Hemos pasado momentos buenos, como el inicio de la temporada pasada, y momentos difíciles como los actuales. Momentos complicados que fuimos capaces de resolver juntos, como el final de la temporada hace dos años, ganando en Manresa en la última jornada. En cualquier caso, a todos y a todas que nos habéis animado, que habéis vivido el equipo, luchado con nosotros y sufrido a nuestro lado, os estaré eternamente agradecido. Destacar el papel de los peñistas y de la Peña JCR, encabezada por Andreu y colaboradores. Siempre positivos, enérgicos, alegres y siempre con el equipo. Muchas gracias. Y mención especial, dentro de la Peña, a mi gran amigo Guillem Gracia, que siempre ha sido para mí un compañero más. Te echaré mucho de menos, amigo. Aprovechando la ocasión, también me gustaría agradecer a la Junta Directiva la experiencia que he podido saborear durante un año y medio, como entrenador ayudante de mi gran amigo Borja, y este otro casi año y medio como primer entrenador. Ha sido un ciclo vital muy interesante, muy intenso, y del cual extraigo importantes aprendizajes para toda la vida. También agradecer a la gente de oficinas de todos estos años, todo el trabajo realizado y la ayuda recibida. Una mención especial a todos los jugadores que he tenido el placer de poder entrenar. Mil millones de gracias a todos por vuestro esfuerzo, empeño, compromiso y lucha. Al hablar de los jugadores, no solo hablo de los jugadores profesionales, sino también a la gente de cantera y equipos vinculados. Os agradezco de todo corazón toda vuestra ayuda durante estas cuatro temporadas. A vosotros y a todos vuestros entrenadores y entrenadoras que habéis hecho un trabajo extraordinario para el bien del baloncesto y el hidrata. Muchas gracias. Por supuesto, una de las cosas de las que me siento más orgulloso es la de haber trabajado al lado de Julia, de Jordi, de Joaquín, de Enric, de Cabanillas, de Roy, de Edgar, de Pablo, de Adrià, de Xavi, de Marlarriba, de Borja, de Camacho, de Miki, de Esther, si me dejo alguno lo siento, este año de Jesús y, por supuesto, de los doctores, Xavi y Rouget. Por supuesto, no quiero olvidarme de mi gran amigo Alex Gordillo. Gracias por haber sido cuerpos técnicos fantásticos, leales, trabajadores y comprometidos tanto conmigo personalmente como con la organización. Os deseo todos los éxitos. Gracias por haber venido ahora. Os habéis dejado vuestra parte. No quiero olvidarme de gente muy importante que me ha ayudado a que el día a día fuera realmente bueno. Toda la gente de los pabellones, conserjes, mantenimiento, limpieza y ayuntamiento. Todo ha sido facilidades para conmigo. Mil gracias a todos y todas. A vosotros y a gente tan importante como Rafa de London y, por supuesto, Conseguilma de Cafetería Ana, que habéis aguantado todas mis tonterías, me habéis dado de comer y me habéis tratado como uno más de vuestra familia. Mil gracias. Por supuesto, agradecer todas las muestras de cariño que estoy recibiendo en estas horas en forma de mensajes, llamadas y redes sociales. Voy contestando tan rápido como puedo a jugadores, entrenadores, agentes, amigos del baloncesto, amigos de la Universidad de Zaragoza. Cuando pasan este tipo de cosas, te das cuenta de la cantidad de gente que tienes a tu lado y que el día a día no te deja disfrutarlos. Muchísimas gracias a todos. Y, finalmente, como no podía ser de otra manera, he destacado el papel de mi mejor equipo. Mi mujer, que ha estado peleando a mi lado cada segundo, a mis hijos, Neil y Jan, porque han disfrutado este ciclo y se lo han pasado genial. Han conocido muchísima gente y han disfrutado de un entorno fantástico. A mis padres y a mis hermanos y a mis amigos personales por estar ahí en todo momento y a la familia del INEF, que siempre ha estado conmigo. Y ahora solo deseo que el equipo remonte, mejore, gane partidos, recupere la comunión entre equipo y afición y todo vuelva a un cauce más normal. Muchas gracias y forza de ayuda. Si queréis comentar algo. He tenido algunos. He tenido algunos. Me acuerdo el enlace de muchas derrotas seguidas en una época en Monzón, en mi tercer año creo que fue. La salida de Borja. La salida de Borja fue muy dura. Sí, es la primera vez el descenso con Pardiñas, el descenso deportivo con Pardiñas. Sí, he tenido algunos momentos complicados, pero sí, como primer entrenador profesional, era mi primera experiencia y mi primer despido o mi primera salida. Bueno, yo creo que todo nace con poner el cargo a su disposición el día de Granada. Yo creo que ahí es donde nace todo. Porque si Jorge ese día dice eso será porque ve cosas que no le acaban. El club en ese momento estuvo conmigo, me apoyó. Pero bueno, pues cuando estás en esa situación y no hay cambios significativos, estructurales, la tendencia... Bueno, se vio una ligera remontada contra San Sebastián, pero luego la tendencia era la que es. Ya después de Huesca, lógicamente, ellos ya tienen sus dudas. Pero claro, entre Huesca viernes y martes obviedo tampoco había muchos márgenes. A mí ellos me preguntaron cómo me sentía. Yo me sentía fuerte para dirigir el equipo. Creo que he ayudado por Jordi, por Joaquín, por todo el cuerpo técnico. Hicimos una preparación del partido contra Oviedo lo mejor posible, dentro de la brevedad del tiempo. Hicimos el mejor plan de partido posible. Estábamos fuertes para dirigir el partido y estábamos convencidos de que podíamos ganarlo. Pero bueno, en el momento que se acerca la derrota, yo ya era consciente de... O sea, no ha habido ni reuniones, ni... Era consciente de mi salida. De hecho, yo me despido con los jugadores el mismo día del partido. No he tenido que despedirme extra porque ya al acabar el partido era consciente, era conocedor de la situación. Y al día siguiente, por la mañana, bien temprano, con Albert. Llegamos a... Es que no es ni un acuerdo, no es... Para mí, Albert y la gente de la Junta es que son parte del baloncesto Yeidata y parte de... Parte de mí, son amigos. Yo creo que ellos han querido lo mejor para mí. Y yo he querido lo mejor para el club y para la organización y para la ciudad. Y ha sido... Quería entrar bien y quería salir bien. Y no puedo salir de otra mejor manera que agradeciendo. Creo que una de las últimas preguntas o comentarios con Carles Castelló, después del partido de Huesca, le decía el concepto ayudador, ¿no? O sea, me considero un ayudador del club, pues, hasta el lunes. Al primer equipo, hasta el lunes. O el martes, perdón. El día del obvio, ¿no? A partir de ese momento, yo creo que ya, más que ayudador, era un molestador. Y me he apartado, lógicamente, porque el equipo necesitaba una reacción. Yo soy el primero que cree que el equipo puede dar más, que el equipo tiene talento, que el equipo... No sé, no hablo de clasificación ni hablo de número de victorias, pero sí que hablo de mejor baloncesto, ¿no? Y por la razón que sea, que, bueno, pues, que ya pasarán más días, ¿no? O sea, yo soy muy autocrítico, ya me conocéis, muy autocrítico, con cosas, cuestiones baloncestísticas, ¿no? De forma de jugar, en forma de jugar, cosas que podría haber retocado, cosas que... Pero, bueno, yo creo que eso con Pozo y con tranquilidad, pues, iré haciendo valoraciones más objetivas, ¿no? Quería hacer... O sea, obviamente no es mi mejor estado emocional para hacer la rueda de prensa, pero también quería dejar limpio para la previa del partido, para Jordi. Luego no molestar al siguiente entrenador, que ojalá fuera Jordi, ¿no? Y independientemente de quién sea, pues, Jorge Serna es un entrenador de la ciudad. Lo ha sido desde hace 20 años, más de 20 años. Y va a seguir siéndolo, o sea, que, como les decía a ellos, nada más acabar el partido de Oviedo, solo tengo ganas de volver a entrenar. O sea, yo hoy empezaría a entrenar otra vez. Obviamente, no a los jugadores que, por la razón que sea, no hemos sido capaces de extraer todo su talento, pero sí a otros jugadores, a otras jugadoras mayores, pequeños. Mi hábitat natural es la pista. Me siento feliz en la pista, disfruto en la pista, entrenando, dirigiendo, estando con los jugadores. Yo soy Jorge Serna en la pista de baloncesto, ¿no? En el aula también, pero en la pista de baloncesto donde me realizo personalmente. Y no quiero dejar mucho tiempo para volver a sentirme útil, ¿no? Mi salida del otro día fue de inútil, ¿no? Cuando la gente está apretando, te está diciendo cosas, cosas feas, ¿no? Cosas feas, cosas duras. Te sientes pequeño, 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 tu corazoncito se derrumba. Y dices, hostias, igual no soy el mejor entrenador del mundo, pero algo puedo aportar a la sociedad baloncestística, ¿no? Aunque sea con chicos jóvenes, algo puedo hacer, ¿no? Y quiero sentirme útil baloncestísticamente. ¿Te has sentido, ahora que no dudes, desde cierto sector de la grada física, o incluso de la digital que también existe, mal tratado? La grada digital no la conozco. No me gustan las drogas duras. No sigo las redes sociales, más allá de las vinculadas a mi dedicación profesional, a la investigación, al baloncesto puro, digamos. Todo eso no lo sigo, gracias a Dios. Creo que no, igual porque no me he hecho respetar lo suficiente, igual porque mi estatus no era suficiente, por lo que sea, creo que ha habido entrenadores en la ciudad de un mayor carisma y de conexión con la afición, ¿no? Es una crítica que me hago yo mismo. O sea, me explico, probablemente yo tendría que haber hecho alguna cosa para ganarme al público, para... Bueno, pues no he sabido hacerlo, no he tenido las estrategias suficientes. También te digo que tengo 40 años, espero no morirme muy pronto, espero volver a tener otra oportunidad y espero poder hacerlo mejor y corregir los errores y seguir peleando, ¿no? Ahora tengo muchas ganas de entrenar, pero todavía tengo muchas ganas de seguir mejorando, formándome. Tengo cosas pendientes en cuestión de formación de entrenador y ahora es el momento de retomarlas, de coger energía, replantear mi forma de jugar, mi libro, ¿no? Mi libro de baloncesto, ver entrenadores, ver entrenamientos, conocer otro baloncesto, hacer otras cosas y volver más fuerte que nunca, ¿no? Ayer, no sé si he comentado a Edgar, he citado a Edgar, Edgar para mí es una persona muy importante, y ayer hablando con Edgar me decía hostia Jorge, no recuerdo cuándo has dejado de entrenar, nunca he dejado de entrenar. Nunca he dejado de entrenar. Desde 14 años, no he dejado nunca de entrenar. Mi última salida de entrenador fue un año de pardiñas que estaba acabando mi tesis doctoral y cuando conseguimos la permanencia tuve que cogerme un aire para poder cerrar la tesis y porque iba muy justo, ¿no? Ese es el único periodo, dos semanas o tres semanas nada más. Entonces, claro, me siento muy entrenador porque mi vida es baloncesto 24 horas, ¿no? Yo voy a la universidad y hago baloncesto, o sea, todo es baloncesto. Entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos ahora estos días. Bueno, también me va bien, ¿no? Ir al gimnasio, perder peso, cuidarme un poquito, quererme un poquito, ¿no? Hacer las cosas que hace la gente normal que, pues, en los últimos cuatro años no he podido hacerlo, ¿no? Una cosa que no habías contestado a Carlos. ¿Realmente te has sentido más tratado? En algún momento me he sentido el foco. En algún momento me he sentido el foco, ¿no? Pero bueno, supongo que es el rol de entrenador, ¿no? Pues a gente le gustas, a gente no le gustas. Pues cuando hay poquita gente en el pabellón, los que no les gustas y gritan mucho, pues escuchan más, ¿no? Si hubiera más gente en el pabellón y hubiera un ambiente más positivo, más alegre, pues igual no les escucharía tanto, pero pues sí, en alguna ocasión, el otro día era muy evidente, ¿no? Hay días que, bueno, pues se escuchan menos, el otro día era muy evidente, ¿no? Y bueno, pues oye, cada uno tiene su forma de expresarse, no es la mía, no la comparto, ellos pueden hacer, faltaría más, pueden hacer lo que consideren oportuno, no la comparto, porque mi modelo de educación está basado en el respeto a todo el mundo y en el respeto, la educación, ¿no? O la buena educación desde mi punto de vista. La buena educación es, tú puedes expresar tu disconformidad, pero sin atacar a lo personal, ¿no? Pero bueno, no quiero invertir tiempo de mi vida en hablar de ese tema. ¿Escuchaste cosas que seguramente no... Hay una cosa que sí que me da mucha pena, he hablado de mis hijos, mis hijos ya muchos días sin poder venir a ver partidos, para no escuchar cosas feas del papi, ¿no? Ellos vienen aquí, son miembros del club, van a ser miembros del club, hasta que los coordinadores decidan que puedan seguir. Nosotros sentimos mucho al equipo, los jugadores quieren a mis hijos, mis hijos adoran a los jugadores, a Play, Mickey, para ellos son tíos suyos, ¿no? Pero no poder traer a tus hijos al pabellón, eso es duro, eso es duro. Que no puedan disfrutar de la pista, cuando es una experiencia para el papá chula, ¿no? Bueno, y no ser tan chula porque no los puedes llevar, porque dicen eso, ¿no? Pero bueno, también es un aprendizaje para ellos, ¿no? Para saber cómo funciona este negocio, al final, pues bueno, lo acabo de decir, es un negocio, ¿no? Está basado en eso. Nosotros, la forma de interpretar en mi familia el baloncesto no es de negocio, es de pasión, ¿no? De pasión, de valores, de educación, de una forma de interpretar la vida, ¿no? Yo educo así a mis hijos y claro, no quiero que escuchen esas barbaridades, ¿no? Esas barbaridades, pero no va por mí, sino de nadie, ¿no? De nadie faltaría más. Cuando yo escucho cosas que dicen de los árbitros, ¿no? Por favor, ¿no? Los árbitros, los árbitros son uno más, unos compañeros más y aquí estamos todos para hacer el mejor baloncesto posible y para dar el mejor espectáculo posible y para que la gente disfrute buenos momentos, ¿no? Ayer escuchaba a Quique Sánchez Flores en la radio que decía que la forma de vivir el deporte aquí en este país, ¿no? Es bastante... O sea, la gente no viene, mucha gente no viene a disfrutar, No viene a ver el espectáculo, a pasárselo bien, a pasar un buen rato en familia, con otros... Muchas veces vienen a expresar cosas que tienen ellos en su vida o en sus críticas contra unos jugadores que lo están haciendo todo y contra un cuerpo técnico que lo están haciendo todo, ¿no? Es una forma... ¿no? Luego venden cosas de valores y cosas... Es una mentira total, ¿no? Al menos mis valores, mis valores son el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, la ayuda al débil, el animar al que, ¿no? Uno que se está esforzando pues levantarle, ayudarle, animarle, ¿no? Yo el otro día destacó mucho, creo que eran algunos de alumnos míos de la universidad y otros, ¿no? A otros aficionados que cuando nos increpaban ellos contestaban animando más fuerte, ¿no? Era un sector pequeñito pero animaban... Jolín, pues esos, ¿no? Esos a las duras, a las duras y a las maduras, estar con el equipo, ser fieles, porque yo no puedo decir otra cosa más que los chicos lo dieron todo el otro día. No fue por no poder, pero no fue por no querer, fue por no poder, ¿no? Fue un quiero y no puedo, un quiero y no sé cómo conseguirlo, ¿no? Entonces cuando lo estás dando todo, pues yo creo que la gente se merece ser ayudada. ¿Niegas pues que hubiese mala relación con los jugadores? Ah, no. Mi relación es... ¿Qué ha pasado? Mi relación, mi relación con los jugadores, o sea, no me he puesto a hablar de cada uno de los jugadores, porque claro, si hablo de unos jugadores no voy a hablar de otros, eh. Mi relación con los jugadores es extraordinaria. Está claro que con Miki y Ablay que hemos vivido, hemos pasado las decaín, ¿no? En momentos muy difíciles, pues claro, hay un cariño tremendo, ¿no? Pero claro, tampoco quería centrarme en ellos, porque también ha habido otros que hemos pasado menos tiempo, pero que también les tengo muchísimo cariño, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que yo creo que Jorge Serna tenía un enfermo que se estaba resfriando, no diagnosticó bien al enfermo, propuso un tratamiento que no se ajustó bien a ese tratamiento, a ese diagnóstico y no funcionó. Ahora esperemos que venga otro entrenador, que vea al enfermo, que lo vea desde otro punto de vista, con otros instrumentos, con otra visión, con otra claridad. Estoy seguro que si yo ahora fuera a ser contratado, solucionaría la situación. Claro, pero no soy, yo soy el saliente, no soy el entrante. Si yo fuera el entrante, tendría una visión diferente. Pero al final, los que estábamos dentro, dentro, todos los días, al final, son bucles cerrados que no nos permiten ser objetivos y ver con claridad. Seguro que el que viene dice, pues esto es pim, pam, pum, y lo soluciona. Estoy seguro. y los jugadores van a reaccionar. Yo creo que no es que vayan a reaccionar porque no estuvieran conmigo. Igual es que no teníamos las estrategias suficientes o la frescura en la clarividencia en el momento, ¿no? Detalles, pequeños detalles, pero no, no. Yo estoy muy contento, el equipo trabajaba muy bien, los jugadores trabajaban bien. Yo no tengo la sensación de que me hiciera la cama ni muchísimo menos. Jorge, ayer comentaba a ver, que emocionado con la comestad que es una vez, que no te merecidas. Esto, pasar esta presión, dijo el texto que has pasado últimamente, ¿realmente era tanta la presión que has tenido que soportar? No te diría, no estoy yo muy por el tema de la presión. A mí, a mí hay dos cosas que me autocritico mucho, dos fundamentalmente. Una, no haber tomado decisiones más severas, más contundentes, más determinantes en algunos momentos y que después me han llevado a que no terminara de ver bien reflejado lo que yo quería ver. Este no es mi baloncesto, lo he dicho en varias ocasiones, no es mi baloncesto, no casa con mi idea de juego, no es lo que entreno, no es lo que, pero es la realidad. Por tanto, ¿qué más da mi baloncesto? Sí, esa es la realidad, ¿no? Eso me lo critico mucho y luego no haber sido lo suficientemente competente para resolver esta situación conflictiva a nivel de resultados, ¿no? Pues no haber sido, he intentado ponerme en el lugar del entrante, ¿no? después del partido de Granada cuando luego el club me da confianza para intentar ponerme en el rol de, mira, ¿tú qué harías si fueras el entrante, no? Pero no funcionó porque no era el entrante. Mira, Jorge, si tú fueras el entrante, ¿qué harías? Defensa, 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 dureza, dureza, intensidad, pero recibíamos más puntos todavía, ¿no? Por tanto, igual no era el mensaje sino la persona, ¿no? O, qué sé, un cambio de aire, si es que no pasa absolutamente nada, es parte de esta historia, es parte... Yo, desde un punto de vista de entrenador romántico, me hubiera gustado continuar, o sea, desde un punto de vista de entrenador que quiere mejorar el juego y al jugador, me hubiera gustado continuar. Desde un punto de vista del negocio, ¿dónde? A nadie le interesa la mejora del jugador, ni del juego, sino que le interesa ganar o perder, Jorge tiene que irse, ¿no? Entonces, yo soy crítico con la forma de jugar porque creo que podríamos haber hecho alguna cosita mejor. Jorge también nos dijo ayer, a ver, que tú continuarás vinculado al club, ¿de qué manera? Pero es cierto, continuarás vinculado al club. Bueno, ahora estamos dejando pasar unas horas o unos días, el club sabe mi idea de seguir, bueno, porque lo dije acto seguido, se lo dije a Joaquín, se lo dije a Albert al día siguiente, a él se lo dije a Edgar, me da igual niños que niñas, mayores que pequeños, técnico individual que temas tácticos, me da igual, analizar vídeos, creo que mi perfil en ese sentido es bastante polivalente, estoy muy entrenado en ser ayudante, me gusta ayudar a los demás, me siento, cuando me toca liderar, pues lidero y cuando me toca estar trabajando con el líder, pues me gusta ayudar al líder, ¿no? Creo que lo demostré con una fidelidad absoluta hasta el último de los días con Borja, ¿no? Y si tengo que volver a hacerlo en un futuro o ya te digo, desde el despacho, desde casa, analizando vídeos, al final yo quiero hacer el mejor baloncesto posible, el mejor baloncesto posible en la ciudad, sin lugar a dudas, es el Forza Lleida y yo quiero seguir y no me voy a mover porque gracias a Dios la gente puede ser que me criticara que no fuera profesional gracias a Dios que no soy profesional porque ahora no tendría forma de dar de comer a mis hijos, ¿no? Entonces, ahora estoy bastante tranquilo en ese sentido porque al menos comida tienen y no estoy preocupado por tener unos salarios mínimos, ¿no? Entonces, pues por un lado me ha quitado horas de vida y por otro lado ahora estoy tranquilo en ese sentido, ¿no? De que tengo mi trabajo, tengo mis alumnos, mis remuneraciones, la que sea y contento por eso. ¿Y ahora es como superar la liberación también a la que sea? No sé, en algunas cosas sí, en algunas no, ¿no? Venir al barris últimamente era duro, eso es verdad, venir al barris a no a entrenar, a entrenar no se me ha hecho duro ni un solo día, ni un solo día, súper bien entrenando. Para dirigir los partidos algún día se me ha hecho durillo. Pues bueno, ¿no? El primer cuarto del otro día, ¿no? El primer cuarto del otro día que salimos como salimos. Bueno, yo es que no creo que saliéramos tan, 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 tan mal. Es que ellos salieron extraordinariamente acertados. Entonces, claro, ya empiezas 15 o 17 abajo, primer cuarto y ahora hay que ganar como sea, ¿no? El concepto hay que ganar como sea es una montaña que ya no ves nada más. O sea, no ves ni sistemas de juego, no ves defensas, solo ves tirar de orgullo corazón, garra, ya, ya, pero es que eso eso da para lo que da, ¿no? O sea, eso da para lo que da. Da para intentarlo pero no da para conseguirlo, ¿no? O al menos no tuvimos esa capacidad. Entonces, sí, en esos momentos pues es duro, ¿no? Porque aparte estás anticipando todo lo que va a ser después y... Bueno, en algunas cosas sí, me quito un peso, en otras voy a seguir haciendo baloncesto, o sea que tampoco tampoco va a cambiar mucho. ¿Tiene algún consejo para el torneo? O que sea el mismo, que tire mi libro de jugadas para que no han funcionado y ponga las suyas y que él sabe perfectamente que Jorge Serna es su amigo, es su compañero. Creo que las transiciones entre entrenadores siempre las hemos hecho muy bien en este club, siempre. Desde tiempo atrás, muy bien. Y Jordi, ojalá pueda ayudar yo un día a Jordi, ¿no? Y él sea el entrenador jefe y yo ayudante y sería muy feliz porque siempre que tú, la gente que ha estado contigo al final, ¿no? Esto va de... Jordi ha matado por Jorge hasta el último día, hasta el último día. Ahora, Jorge lo que tiene que hacer es matar por Jordi hasta el último día, faltaría más. Nada, está más que capacitado para lo que el club considere y mi consejo es que disfrute, que viva el partido, los partidos que tenga que hacerlo con la mayor ilusión, que él ponga su sello personal. Creo que él ha hecho muy bien su trabajo, ha sido crítico cuando ha tenido que serlo, ha estado conmigo cuando... Muy bien, muy bien. Un 10. Súper contento por la figura de todo el cuerpo técnico. Encabezada en estos momentos por Jordi, pero por todos. Muy contento por una pena que juegue un cuerpo técnico tan majo, gente tan maja, gente tan implicada y que por la razón que sea el rendimiento del equipo no ha sido el esperado. O sea, ¿consegarías la club que acabase la temporada? No soy... Por mí sería lo mejor. Que la gente con la que he trabajado yo tenga éxitos personales. Tengo alumnos míos que están en la NBA, tengo alumnos míos que han sido primeros entrenadores, entrenadores y ayudantes míos que han sido primeros entrenadores. Si Jordi tiene éxitos profesionales, pues soy el tío más feliz del mundo. Y por el parte de la misma manera que acabé de decir con Albert, ¿estás convencido que el equipo no sufrirá para mantenerse en el deporte? Hombre, el equipo es mejor de lo que está demostrando. Y es mejor porque creo que hicimos un buen trabajo de scouting, creo que hicimos un buen trabajo en verano. Obviamente, pues ha habido alguna cosita, sobre todo el tema de Mike que se nos ha quedado ahí enganchado. También he de destacar que no hay ningún solo conflicto personal con el tema de Mike. Fue de los más cariñosos en mi salida. Ha sido súper respetuoso conmigo estos días, yo con él. Ha sido una cuestión pura, puramente deportiva, pero es verdad que para una organización como nosotros no acertar en ese movimiento y en ese en todo el mea culpa 100%, porque al final quien da el ok a Mike soy yo. Pues claro, cuando cada año, cada temporada que nos hemos equivocado por la razón que sea en un jugador tan importante, pues el equipo se tambalea. Es normal porque el resto ya hacen, lo hemos comentado muchas veces, Adrián y Albert están haciendo un gran trabajo, Aux, un gran trabajo, Santa Ana es rookie y está haciendo lo que puede, Miki, es un tío que lo da todo, que está en el vestuario, un líder, un tío que ama el club, que no le puedo pedir nada más. Hablo de los perimetrales, Fernando viene de la lesión, claro, pero es pedirles extras, ¿no? Venga, tienes que pedirle un extra a Miquel, ¿no? Tienes que pedirle un extra a Fernando, tienes que pedirle extras a jugadores, hombre, que en un principio no tenían por qué hacerlo, ¿no? Y tal vez ese extra pues les ha llevado a una sobretensión. Lo que puedo decir, o sea, no sé si los jugadores estaban sobretensionados, lo que os puedo asegurar y puedo prometer es que yo nunca les he hablado de la importancia de ganar partidos, nunca les he hablado de una que igual lo que hacíamos en cancha les tensionara, eso no lo sé, pero mi discurso siempre fue hacia todo lo contrario, a que disfrutaran en la pista, a que disfrutaran peleando, defendiendo, jugando duro, pero que se soltaran, que se liberaran, que pensaran en el juego y no en el resultado. Ese fue mi discurso, ahora te voy a decir. Había 5 de diciembre, el 2019, no creo en los discursos, no creo en los vídeos, solo creo en hechos, solo creo en hechos, hechos es, por ejemplo, esto es un hecho, un cambio estructural importante, un cambio de entrenador, esto es un hecho, en eso sí que creo, y seguro que va a haber un cambio, ¿qué me hubiera gustado? Haber un cambio de jugadores antes del cambio de entrenador, pues como ha pasado con Javi en Oviedo, eso me hubiera gustado, porque entonces no vas al terreno de las palabras, de lo etéreo, vas a los hechos, oye, esto no funciona, cambio un jugador, y está claro que si hay un cambio de jugador, hay un cambio, hay un cambio estructural que acaba en un cambio funcional, la gente responde, ¿no? Bueno, pues ahora la gente va a responder porque hay un cambio estructural, hay un cambio de entrenador importante, ¿no? Y es un cambio severo que va a exigir a todo el mundo recomponerse, pues hubiera, me hubiera gustado más que el club hubiera hecho algún cambio, que no lo ha hecho porque no se ha podido, porque no, seguro, 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 o sea, una cosa es lo que me hubiera gustado y otra es que las circunstancias del club no han podido efectuarse, las entiendo perfectamente, las comparto, no lo critico, simplemente comparto con vosotros pues que hay otros clubes que cuando pasa esto mueven fichas y la ficha del entrenador a veces es la primera a veces es la cuarta en este caso ha sido la primera no pasa nada, es parte del negocio si no me gustara no haber entrado entré, lo acepto lo acepto y como dice mi mujer te tenían que haber echado hace tres jornadas ¿no? te han echado tres jornadas más tarde probablemente pues probablemente no me tenían que haber echado probablemente tuve que dejarlo el día que presenté la emisión porque cuando Jorge ya intuye cosas es porque hombre ya tengo cierto bagaje baloncestístico aunque alguno piense que no algo de baloncesto he hecho y sé cuando las cosas tienen margen de cambio y cuando las cosas se te escapan un poquito pues a mí se me estaban escapando lo detecté al segundo en el momento que lo detecté lo puse a disposición del club y a partir de ahí todo se tambaleó hasta hasta el día de hoy pero me gustaría remarcar que sobre todo sobre todo es una autocrítica mía y no hacia la organización faltaría más sí como has dicho que vas a dejar pasar las horas con el club etc según como vaya te gustaría afrontar algún otro reto también por ejemplo el leporo categoría es difícil mi situación porque no voy a dejar la universidad no voy a dejar la universidad no puedo dejar la universidad al menos en la situación actual de la leporo y los niveles contractuales de la leporo aparte que no tengo ninguna sola oferta o sea no es que tienes ofertas y puedes decir no en el caso de que llegue a una oferta es muy difícil que yo renuncie a mi posición de la universidad porque aparte estoy feliz aquí disfruto la ciudad conozco a los entrenadores de la ciudad me siento súper identificado he entrenado mil de categorías mil clubes tengo buenísimas relaciones con la federación con Capón con Sikors con Pardiñas con Alpicat con incluso porque no salir salir fuera de la ciudad al entorno de los alrededores chicas dirigí FBE muchos años entrené chicas muchos años me encanta el baloncesto femenino nada lo que lo que aparte agradezco mucho los los mensajes de apoyo de de la gente de este tipo de clubes que bueno que han visto mi carrera y que mi carrera no ha sido fácil ni ha sido meteórica ni ni ha sido dejar de jugar y poderme entrenar he comido pic si estoy aquí es porque hice camino para llegar aquí tal cual llegué salí y ahora volveré a hacer otro camino para intentar o estar en esta posición de primer entrenador o de asistente o de bueno vuelvo a decir una palabra ayudador me gusta ser ayudador en la situación que sea muy bien muchas gracias a todos muy bien 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 muy bien